Ella es Maffer Walker, la mujer que habla alienígena. Maffer Walker se hizo viral hace unas semanas tras subir un video a TikTok en el que aseguraba hablar en alienígena y tener conexiones con el multiriverso. La fama de esta particular Expediente X se ha hecho todavía mayor y ha terminado acudiendo a un programa de televisión a contar su historia. Lo que contó no tiene desperdicio, y es que la mujer comenzó a soltar argumentos un tanto extraños. Soy un puente con otras dimensiones y lo traigo aquí en magnado, una frecuencia solar, con códigos galácticos al sonido. El presentador del programa alucinaba con las respuestas de esta TikToker, que se ha hecho famosa en apenas unos días. La mujer se pasó por el programa Venga la Alegría, espectáculo mexicano de la televisión azteca. El espacio está presentado por Patricio Borghetti y Roger González, y debido a la visita de Maffer Walker, contó también con la visita de Aurena Agate Fowler, una guía espiritual que se define como un ser multidimensional que tiene altas capacidades psíquicas. Así explicaba Maffer Walker el contenido de este supuesto idioma alienígena que es capaz de transmitir. Son ondas de sonido y frecuencias extremadamente altas hasta la Tierra. Es una frecuencia galáctica y yo lo mando a través de mis ondas vocales, pero viene del corazón. Es algo extraño de entender, pero es así. Walker añadió que no todas las personas pueden hacerlo, hay que sentirlo. Es un idioma que uno tiene que sentirlo dentro de sí mismo. Soy un puente de comunicación entre lo divino y la Tierra. Nadie me cree, pero puedo demostrarlo aquí en directo si ustedes quieren. Fue en ese momento cuando los presentadores del programa le retaron a que hablara en alienígena. La mujer se preparó, se concentró y comenzó a decir palabras completamente ininteligebles para los espectadores y para las personas que estaban presentes en el plato. Las mofas de las redes sociales se han disparado después de ver a esta mujer en televisión, pues honestamente nadie le cree. Y para ser honestos, un idioma alienígena no sé si exista, pero al menos ella asegura que es verdad. ¿Y ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.